Iglesia de San Pedro La Iglesia de San Pedro es la casa matriz de los jesuitas en el Perú, o como son llamados formalmente, la Compañía de Jesús, y formaba parte de un gran complejo que ocupaba toda la manzana en la que comprendía su convento. Diferentes claustros y capillas, enfermería y colegio para sus novicios. Los jesuitas llegaron al Perú en 1568, mucho tiempo después de la fundación de Lima y de la llegada temprana de las otras órdenes religiosas tradicionales. Los jesuitas obtuvieron este lugar para su colegio e iglesia desde el comienzo. Esta que vemos hoy día vino a reemplazar a la anterior que miraba a la calle del costado. Se empezó a construir en 1623 y se terminó más de 30 años después tomando como inspiración la Iglesia del Jesús, su casa matriz en Roma. La fachada y sus torres han tenido innumerables refacciones y reconstrucciones estilísticas, pero en esencia es la misma. Como detalle, la campana más antigua de Lima, la que han llamado La Abuelita, está en una de sus torres y repicó solemnemente cuando Santa Rosa falleció. Sus tres puertas, según una tradición, desafiaron a las de la catedral. Tal era el poder de los jesuitas que además llenaron el interior de riquísimas joyas del barroco, como sus altares de retablo, lienzo y azulejos sevillanos. Los retablos dorados, barroquísimos en su ornamentación, son un lujo y una belleza de admirar. Pero también está este otro retablo, el de los santos mártires, con 41 cuerpos completos extraídos de las catacumbas romanas. Hay más joyas en otras capillas del complejo y en otros ambientes. Y todo eso en conjunto es testimonio no solo de la grandeza de San Pedro, sino también de la ciudad más poderosa del Imperio Español en ultramar. Iglesia de San Pedro. Nuestra Lima del Bicentenario.